Desde la ciudad de la eterna primavera, para Buenos Aires y sus rameras. Yo no me automagino, ni me autodiscrimino, sé que no se siente bien cuando a su lado camino y tiene modales tan finos que se nota que es vulgar y que solo intenta una mejor persona aparentar. Quería preguntar qué tal se siente ser aquel ser con el cual no tiene nada que bailar y además poner una serie de frases en la boca que no encajan con lo que a simple vista no se nota y su única verdad es que todo es mentira y que es un gran imbécil aquel que su postura admira que aquellos que miran por encima del hombro se quedan en la superficie y no tocan el fondo. ¿Y qué tan hondo puede ser un ser humano que escrupulosamente deja en el aire una mano? ¿Y qué tan limpio es aquel que gana mucho? Si para ganarlo tiene que jugar sucio y mira socio, tienes dinero que te felicito tienes auto, huele bien, ok, te felicito, no trates de humillarme tratándome de lejito porque cada día estás más cerquita de un buen tromponcito y yo permito que se me ignore, no que se me pise no creas todo lo que por ahí de mí se dice que anda mucha gente sin empleo y con deseo de manchar expediente.